Le contamos que a pesar de las medidas del gobierno peruano para impedir la movilización popular, las organizaciones sociales de ese país llegaron este fin de semana hasta la capital para reiterar lo que vienen reclamando desde hace un mes, enfrentando la represión policial y militar que deja casi 50 muertos. Estamos hablando de que piden la renuncia de la presidenta interina, nuevas elecciones, cierre del Congreso y la liberación del presidente Pedro Castillo. Pasamos con las imágenes. Aquí una de las escenas de este fin de semana, esto en Lima, miles de personas provenientes del interior caminaron por las calles principales de la capital. Un grupo importante de esta movilización viajó desde el departamento de Puno, escenario la semana pasada de la masacre en Juliaca, donde la policía mató a 18 personas y el cual está bajo régimen de toque de queda. Las personas exigen el cese de la represión y la dimisión de Dina Boluarte. Aquí otra toma de la misma movilización, la cual fue escoltada por la policía. Y esta parte sería la de un lugar más exclusivo de Lima, en donde la marcha transcurrió sin incidentes. Las personas gritaban que el Pueblo Unido jamás era vencido mientras pasaban por la conocida Plaza Kennedy. Bien, y esa parte exclusiva de Lima, a la que llegó la movilización en estos días, se llama Miraflores. Ahí los manifestantes increparon a la policía que los gasearan. Esto como una forma de poner de relieve que las fuerzas de seguridad actúan con excesiva moderación en los llamados barrios altos y pudientes del Perú, en contraste con la severidad con que reprimen y matan en las zonas populares. Pero si bien la policía procuró no actuar contra las protestas en el sector exclusivo de Miraflores en Lima, los manifestantes denunciaron que desde los edificios, los residentes, quienes generalmente rechazan las movilizaciones, les lanzaban objetos, entre ellos huevos, los cuales, si no se saben o no saben, en caída libre y a esa altura pueden causar lesiones muy severas, bastante delicadas y comprometer la vida de las personas. Y en este video se observa un enfrentamiento verbal entre una residente del barrio exclusivo de Miraflores en donde la mujer descalifica a las protestas y a las personas que participan en ellas, de ser unos, y así lo dijo, socialistas de EMI. Bueno, entienda que lo demás no lo podemos replicar por respeto a la audiencia, pero esto revelaría el profundo contenido clasista y racista de algunos sectores pudientes peruanos que incluso sugieren que para acabar con estas manifestaciones hay que meter bala al pueblo. Vamos a escuchar lo que precisamente decía este señor. Vamos a pedir a la dirección que nos reitere el sonido y escuchemos claramente lo que dice. Hay que meter bala. Esto es delicado. Bala a todo el mundo. Hay que meterle bala a todo el mundo. ¿Por qué hay que meterle bala al mundo, señor? ¿Por qué hay que meterle bala? Hay que meterle bala, tío. Bien, parte de algunas expresiones de sectores conservadores del Perú que rechazan las movilizaciones populares y han llegado a plantear incluso esto, balear a sus compatriotas.